Esto lo estoy tomando directamente del hotel de la piscina. Esta es la playa que está frente a frente al hotel. Ahí hay unos padres bañándose. Ahí está la chicha fumando. Adicioso. Ahora son 3.35 Si no, está para conocer 10, 10 artesanos Está bien, tú, go, ir 10 de la mañana Hola, hola, hola ¿Tú te ven? ¿Tú te vas a comer? ¿Tú te ven? Este es el famoso aeropuerto de Río ¿Tú te vas a comer? ¿Tú te vas a comer? ¿Tú te vas a comer? Esta es la playa de Masello Buen día, playa Vamos acá Tomá Es peligroso después Es ahora, insisto, aquí tenemos un monumento, al fondo un predio rojo y un teatro. Al frente hay un teatro que se arrozaba. De hecho hay cosas más pobres, más graves, que nos han ocurrido. Y para nosotros, un varón, un varón, un varón. Esto dice que no hay nada aquí en los restaurantes. El barrio de Trapiche, este es el barrio Trapiche. Esta es una laguna de 23 kilómetros. Esta es una laguna, la más importante. Estamos ahora en una isla. Esta isla es la mayor de nuestro estado. Y es llamada la isla de Santa Rita, con 12 kilómetros de extinción. Este es el barrio de laykanzaro. This is el barrio deca leche en todo y total. ¡Gracias! ¡No voy a alcanzar a grabar! ¡Ah, no estoy! ¡Estoy oyendo! ¡Estoy despacio! ¡Estoy saliendo! ¡Bien de la mañana! ¡Estoy duro! ¡Estoy despacio! Y no se sabe, no se sabe esteните la mañana! ¡No tienes cuidado! ¡Estoy cerrato! ¡Socos no hay poner en frío! Gracias por ver el video. Bueno, ahora es día lunes, ya mañana es el último día para disfrutar aquí del hotel, de Maseyo y sus plazas, que lo está verificando check-in. Aquí voy a, estoy filmando desde mi ventana, y esas son unas cositas redonditas que después yo voy a llevar para ver, todo Maseyo está cubierto de eso. Unas pelotitas como el de la Volcánica. Acá estoy haciendo un recorrido por mi habitación. Esta es la cama. Aquí me voy acercando, caminando por el pasillo, y ahí desde esa puerta, fuera donde yo hablo por teléfono, aquí hay mayor cobertura. Acá está la sala de estar, está un poco desordenada. Acá está el bar, entre comillas, cooler con ropa. La caja de fondo, hay muchos papeles de acá. Acá está la puerta, salgo de la habitación, aquí a mi derecha está el baño. Salgo del baño, miro hacia la puerta, la abro, aquí estoy saliendo del pasillo. Hoy no se ve nada. Voy a entrarme. Acabamos de llegar de un paseo que hicimos, hacia la, al centro. Es como viña, a lo mejor más, con mucho más edificio. Es una ciudad cuica para el lado de los cuicos, y más modesta para el otro lado. Veo gente de viña, muñoa, mezcla rara. Muchos edificios, sí. Acá está la tele. Ahí estoy sacando una polera de Miguel. Ahí en la sala de estar ahí, que se ve desde acá, hay otra tele. Están más camas. Blanca, blanca, me quedan benzanas, todos los cobertores. El velador, el mío, lo que está puesto acá, porque queda muy angosto. A los dos veladores. Y eso, todo el respaldar de la camisa hasta el techo. ¡Vamos! Sale súper bien, ay, ya, me puedo caer al agua, sale súper bien, ay, no, porque ándate vayas, yo te he sido, y la hora aquí está oscuro, son como las 6, está totalmente oscuro, y la hora aquí está 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 osc ha estado toda la mañana lloviendo, claro que igual hace calor, hay viento, ahí estoy mochando el mar, las olas están bravas, estoy desde mi canal, esto es, ayer decía que esas cositas naranjas que se ven ahí, ahí en todo Maceio, son unas pelotitas redonditas volcánicas, aquí está todo esto cubierto de eso, y como pueden ver, llueve, Maceio como digo yo, está llorando porque nos vamos, estamos en la habitación, son como las once y media de la mañana, subimos recién, estábamos en la sala de juego jugando pool, tacataca y otros juegos, acá Miguel está esperando que se cargue su, mira parece, mira guatonte, veí rojo, está rojo, está leyendo el diario porque, en portugués pero según él dice que lo entiende, estamos esperando que se cargue la máquina de afeitar, después vamos a volver a bajar, aquí estamos en nuestra mesa, por decirlo así, para comer, cuando queremos comer aquí en la habitación, acá está, aquí me voy a dar vuelta y voy a mostrar mi cama, se cubre con unas tres de bambú, esta es mi habitación, el colchón es un sueño, las almohadas igual no sé de qué crestas son, acá voy caminando por mi lado porque el velador está al otro lado porque se molesta acá, voy saliendo y en la misma pieza hay como una sala de estar, aquí hay un diván y ahí hay un vuelo entre la madre y la tele, acá está el frigo bar, ahí está la caja que fondo, donde guardamos nuestros, nuestros valores, pues eso va a marcar, aquí está la puerta, aquí estoy entrando al baño, ay Miguel dejó todo eso de donde sacó recién la colera, se va a cortar la mano, acá está la puerta, acá está la puerta de calle, ahí está la llave que es una tarjeta, que voy a abrir para ver el pasillo, aquí hay 45 habitaciones en este piso, acá voy a entrar a la pieza, para la luz, para bien que no paguen la cuenta yo, ahí tengo que colgar la ropa, el piso es re bonito, es de una piedra, va de acá la pieza, el diseño es bambú y madera, todo natural, mañana nos vamos, acabamos, ya Miguel hizo los chiquín y confirmamos con la agencia que nos ha ido a buscar y eso, son unos días inolvidables, inolvidables, lo vamos a recordar yo creo que siempre, lo hemos pasado muy lindo, muy lindo, increíble, pero no me duele el cuerpo, no me duelen los huesos, estoy durmiendo mejor, claro que lo mejor en el sentido que no despierto y nos dormimos tipo 10 y media de la noche y a las 6 de la mañana ya estamos en pie, porque así es acá, todo empieza temprano, por el calor, el calor es muy grande, ahora hay sol, a las 5 de la mañana ya hay sol y aquí nunca hay frío, por lo menos hoy día está lloviendo, pero no hay frío, ¿qué son? Así que yo creo que este es el último video que voy a filmar de acá en la habitación y listo. Mi amor, mi amor, diga algo. Hola. Oh, ¿estás leyendo la prisa? Sí, a la gaf, a la gaf por la fin. Acá hemos tenido que chamoyar, brulo brasileño, portugués porque nadie habla español, ayer llegaron unos chilenos, hemos estado compartiendo con ellos ayer igual llegaron chilenos no, antes había otros tres chilenos más y había, no sé si hoy día están unos argentinos también pero con ellos hemos hablado poco pero acá el servicio todos hablan portugués nadie habla español así que tenemos que hablar un portugués medio chambreado, que algo algo se aprende porque es fácil también y se entiende, pero cuando hablan rápido quedamos ellos, nosotros le entendemos más a ellos que ellos a nosotros porque es lo que nos ha dado cuenta nosotros algo entendemos si hablan rápido o no pero ellos no nos entienden para nada ya el guatón venía saliendo del baño listo chau por ahora ya tengo la ya tengo la maneta media lista y y eso ya chau hay y la tele aquí no hay canales aquí no hay canales en español ni en inglés ni italiano nada puro portugués la televisión aquí está en la tele la sala está mira, creo que esta misma esta misma cerveza que vendan en Chile sí, bueno la televisión la televisión que vendan en Chile más tenemos canciones se está focada y portar todo un campo que no tiene un saludo la piste es un esporte sereno y lo otro es que no hay al menos aquí en lo que hemos visto no hay tanto mulato como uno piensa los mulatos que hemos visto en el hotel son más los del servicio los turistas que son el 90% no, aquí 95% brasileños son como nosotros bueno son como las 5 de la tarde para ser más exactas son las a ver las 16.45 y ya está empezando como a oscurecer, acaba de parar la lluvia ¿y por qué se ve como entrecortado? porque sí la lluvia está nublado hace calor estamos aquí en una pérgola en la piscina como pueden ver hay muy nadie en estos momentos somos nosotros y esa pareja que esa niña con esa mamá no se baña entonces se fueron otros la gente no se baña yo creo que más tardecito porque la noche que igual se baña como hace calor siendo las últimas tomas ya mañana nos vienen a buscar a las 10 de la mañana para llevarnos al aeropuerto y bueno es lo último ya que momento que estamos hemos estado recorriendo el hotel haciendo algunas últimas fotitos en fin que se yo acá estoy bajando para mostrar la pérgola donde estamos y todo vacío la playa igual está vacía ahí está Miguel aquí está la pérgola que estamos bueno se acabaron los días muy bonito un sueño que se hizo realidad más por por lo que hemos vivido más que el hotel o el lujo más por estar desconectado y Miguel ha estado relajado yo también me he sentido bien no sé si es mi clima pero mis huesos no me han dolido y es esto todo el que comienza tiene que terminar ya el sábado vamos a estar en nuestro hogar tomar nuestra rutina que también ambos a pesar que es agotador y todo pero es mi rutina y Miguel ya tengo que tomar su trabajo y esto es Maseya un lindo recuerdo mar aguas calientes aire caliente todo es caliente acá en Maseya y no en todo Brasil por lo que hemos andado averiguando hay partes que tienen bien bien los climas marcados y que también hace frío en invierno acá dicen que no que es casi siempre igual acá mucha moto hoy día a esta hora es poco es poco tráfico como en todas partes después ya más tarde empiezo a ver tráfico pero me llama la atención que todo el mundo tiene autos y pico acá acá va un bus y en el cistillo la filmación se van a dar cuenta que la mayoría de los autos son chicos mucha bicicleta también mucha moto la moto es un chico hasta la camina es un chico aquí se acostumbra a andar en bicicleta la gente no porque llueve anda con manga larga para nada y bueno salen hacen su vida normal y un periodo ha llovido todo el día desde que despertamos nos levantamos despertamos como a las 10 para las 6 a las 6 estábamos tomando un paseo antes de bajar a tomar desayuno y eso que ven la gente acá toda manga corta toda manga corta toda manga corta no nadie se cubre ni siquiera con esas famosas caritas no dijo nadie esas caritas placas que hizo por aquí no sé que pasé no se paga no se paga este es más allá la otra es fácil agarrar no se paga 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 en el terramar, este es el hotel creo que es el hotel aquí estamos contemplando la gente que pasa por acá es casi toda mulaca hay blancos también pero la gente brasileña que vienen al hotel es una rubecita de ojos al sol bicicleta la salsa esto me han logrado para miembros y esto es para personas que si lo pueden ver lo van a encontrar aburrido para mi es bonito esto es porque voy a tener recuerdo que la vez que vea esto me voy a acordar lo que viene con eso la otra negra la otra negra yo ando de manga corta manga chata con un parado la mano aquí aquí ya ahora ya empieza la gente a llegar a la piscina porque y con traje de baño y lo que yo dije le dije a Miguel que yo no ayuda yo más rato me voy a bañar igual de hecho ando con traje de baño pero ando con falda pero con traje de baño me voy a bañar porque porque me voy a bañar porque el agua está caliente porque el agua está caliente y le lo voy a hacer bueno chau bye bye rey adiós que se va a bañar se va a bañar se va a bañar ahí va ahí va mira esa chiquitita una mulatita negrita negrita la chiquitita que va a estar esta es una empresa que vimos la que nos trajo del aeropuerto la micro amarilla que pasó eh pasa mucho acá mucho de estos pulgones de turismo pero mucho porque todo esto es zona de hotel